Iniciamos con nuestra información, un joven de tan solo 13 años de edad fue asesinado anoche en el vecino municipio de Yondó, Antioquia. El menor alcanzó a ser trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, pero no fue posible salvarle la vida. En circunstancias que ahora son motivo de investigación, un menor murió luego de un ataque sicarial en el casco urbano de Yondó, Antioquia. El menor asesinado estaba en su domicilio cuando desconocidos le dispararon en repetidas oportunidades según reveló la Policía Nacional. Sobre las 7 de la noche, lamentablemente hubo un atentado contra un menor de edad en el barrio de Los Naranjos. Inmediatamente el joven resultó herido y fue trasladado al Hospital de Barranca Bermeja, donde se le prestaron los primeros auxilios. Se intervino quirúrgicamente y lastimosamente sobre las 2 de la mañana este joven falleció a causa de las heridas presentadas. Inmediatamente, pues el día de hoy, se instaló un consejo de seguridad sobre lo sucedido. La víctima fue trasladada con signos vitales al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde los calenos nada pudieron hacer para salvarle la vida. El señor alcalde interpuso unas acciones directas junto con la fuerza pública para hacer unas acciones en los diferentes barrios donde de pronto hemos percibido alguna problemática. Igualmente, pues él inclusive ha ofrecido por parte de la administración municipal una recompensa hasta de 5 millones de pesos para poder tener información acerca de los móviles o autores de este atentado contra este joven. La alcaldía del vecino municipio de Antioqueño ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con la captura de los asesinos. Hay una reserva en la información y toda esta información está manejada por Sijín y Comisaría de Familia. Es por eso que la información detallada no se puede dar, es parte de la investigación. Obviamente vamos a intervenir en los barrios y más que todo con las familias y las ciudadanías. Ese es el interés de la administración municipal, que haya una corresponsabilidad obviamente con las familias para que nos puedan informar cualquier suceso antes de que pueda pasar. El menor asesinado contaba con solo 13 años de edad.